Hola, ¿qué tal? Hoy, tartaletas, frola, de manilla y naranja. Vamos a combinar mantequilla y azúcar. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que se integre mejor. Vamos a combinar mantequilla. Después, añadimos huevos, ralladura de naranja, aroma de manilla y sal. Mesclaremos solo lo justo para integrar. Seguidamente, añadimos la harina y lo mismo. Mesclaremos solo hasta que se incorpore. Vamos a combinar mantequilla. Vale, espolvoreamos un poco de harina en la mesa y volcamos la masa. Juntamos la masa con las manos. Y la vamos a envolver en papel film. Y reservamos en el frigorífico aproximadamente una hora. Y ahora vamos a preparar una crema pastelera de manilla. combinamos yemas y azúcar. Añadimos maecena y mezclamos bien. En una cacerola llevamos en ebullición nata y leche. Vertemos sobre la mezcla de yemas. Devolvemos a la misma cacerola. Y vamos a cocinar a fuego suave hasta que espese. Apartamos del fuego y añadimos mantequilla y manilla. Añadimos maecena y mezclamos. Extendemos la crema sobre papel film. Extendemos la crema sobre papel film. Hemos utilizado unos moldes de acero inoxidable tipo tartaleta de 8 cm de diámetro y 2 cm de altura. Aquí hago solo 5, pero con estas cantidades os salen 8 tartaletas. Los vamos a engrasar con mantequilla derretida. Y después espolvoreamos un poco de harina. Quitamos el exceso y repetimos lo mismo con el resto. Vamos a reservar un tercio de masa para después. Y esta la vamos a asilar hasta un grosor de 3 mm. Como vamos a hacer 5 tartaletas, vamos a cortar 5 discos de 10 cm de diámetro. 5 cm de diámetro. 5 cm de diámetro. Ahora forramos los moldes con los discos de masa, ajustando bien con los dedos. Y vamos a recortar el sobrante de masa. 5 cm de diámetro. 6 cm de diámetro. Vamos a batir ligeramente la crema pastelera hasta que esté cremosa. Y usando una manga pastelera vamos a rellenar los moldes. Pinchamos primero la base con un tenedor y rellenamos. Alisamos la crema uniformemente y ahora con el resto de masa vamos a tapar las tartaletas. Sacamos del frigorífico el otro tercio de masa. Y la vamos a estirar igual que antes, 3 milímetros. Aquí cortaremos 5 discos de 8 centímetros de diámetro. Y los vamos a poner sobre cada tartaleta. 1 1 1 1 Y ahora con los dedos sellamos los bordes. Quitamos la masa que sobra. Y vamos a pintar con una mezcla de yemas y leche. Hacemos un pequeño orificio en el centro y vamos a hornear. A 180 grados durante 20 minutos. Dejamos enfriar y desbordamos. Y despues espolvoreamos con azúcar glas. Y despues espolvoreamos con azúcar glas. Y muy fácil. Nos vemos en el próximo vídeo.